¡Costas Cantábricas, praderas vestidas del escorredor! ¡Costas Cantábricas, qué infientes son! Desde la pradera, pensé surcar el mar, linda barquilla, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá tan bella, con tanta majestad? ¡Blanca paloma, juguete del mar! ¡Blanca paloma, juguete del mar! La tempestad ya lanza siniestro resplandor, y cubre el espacio de fuego y de terror. La voz del mar nos dice, en mí no confiar, igual que os doy bien. ¡Os puedo sepultar con la tempestad! ¡Virgen de la Providencia, pide cremencia al Señor! ¡Protege con tu influencia, la barca del pescador! ¡Brilla en el cielo tu imagen, más refulgente que el sol! Goza, 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 goza natural a calma, que Dios contigo nos dio! ¡Costas cantábricas, banderas vestidas de nuestro verdor! ¡Costas cantábricas, banderas vestidas, banderas vestidas, banderas vestidas, banderas vestidas! ¡Gracias!